Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 33 Y alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los postreros. Y él pasó delante de ellos e inclinóse a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, y echose sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo, ¿Qué te tocan estos? Y él respondió, Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y se llegaron las siervas, ellas y sus niños, e inclinaronse. Y llegó Selea con sus niños, e inclinaronse. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo, ¿Qué te propones con todas estas cuadrillas que he encontrado? Y él respondió, El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, Harto tengo yo hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que así he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y hazme placer. Tómate ruego mi dadiva que te he extraída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomóla. Y dijo, Anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo, Mi Señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor a seguir. Y Esaú dijo, Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo, ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. Así se volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob se partió a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y vino Jacob sano a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde tendió su tienda, de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien piezas de moneda. Y erigió allí un altar, y llamóle, el Dios de Israel. Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 33. Versos 1 a 16. Jacob, que tiene la oración comprometida su caso a Dios, siguió su camino. Ven lo que será, nada puede venir mal a aquel cuyo corazón está firme, confiado en Dios. Jacob se inclinó ante Esaú. Ah, un comportamiento de sumisión humilde va mucho a convertir la ira. Esaú Jacob abrazó. Dios tiene el corazón de todos los hombres en sus manos, y puede convertirlos cuando y como le plazca. No es en vano que confiar en Dios, y hacer un llamamiento a él en el día de la angustia. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esaú Jacob recibe como a un hermano, y mucha ternura pasa entre ellos. Esaú le pregunta, ¿quiénes son estos? A esta pregunta común, Jacob habló como él mismo, como un hombre cuyos ojos están siempre dirigidos hacia el Señor. Jacob instó a Esaú, aunque su miedo había terminado, y él tomó su presente. Es así que la religión de los hombres hace que sean generosos, sin corazón, y con las manos abiertas. Pero Jacob declinó la oferta de Esaú para que lo acompañara. No es deseable que sea demasiado íntima con relaciones impías superiores, quienes esperan que nos unamos en sus vanidades, o por lo menos hacer un guiño a ellos, aunque ellos culpan, y tal vez se burlan de nuestra religión. Esta tendrá que ser un lazo para nosotros, u ofendido con nosotros. Hay que aventurarse a la pérdida de todas las cosas, en lugar de poner en peligro nuestras almas, si conocemos su valor, antes que renunciar a Cristo, si en verdad lo amamos. Y dejar que el cuidado y la atención de Jacob licitación para su familia y rebaños nos recuerdan el buen pastor de nuestras almas, que reúna a los corderos con su brazo, y los lleva en su seno, y suavemente conduce a aquellos que todavía están criando, Isaías 42.11. Como padres, maestros o pastores, todos debemos seguir su ejemplo. Versos 17 a 20. Jacob no se contentó con palabras de agradecimiento por el favor de Dios para él, pero dio las gracias reales. También se mantiene la religión y la adoración a Dios en su familia. Donde tenemos una tienda de campaña, Dios debe tener un altar. Jacob dedicó este altar en honor del Elohe a Israel, Dios, el Dios de Israel, para el honor de Dios, el único Dios vivo y verdadero, y para el honor del Dios de Israel, como un Dios en el pacto con él. El Dios de Israel es la gloria de Israel. Bendito sea su nombre, él sigue siendo el poderoso Dios, el Dios de Israel. Podemos alabar su nombre, y se regocijan en su amor, a través de nuestra peregrinación aquí en la tierra, y para siempre en la canadán celestial. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.